Sean bienvenidos a un nuevo video sobre tecnología y como pueden ver en el título y también en la miniatura de este video El Xiaomi Redmi K30 tiene fecha de presentación oficial y en esta ocasión te traigo todos los detalles que se han filtrado hasta ahora sobre este dispositivo Así que vamos a comenzar Bueno gente como pueden ver en esta invitación que aparece en pantalla este dispositivo ya es oficial que va a ser presentado este próximo 10 de diciembre Y el único detalle que devela esta imagen es que el dispositivo va a contar con una pantalla que abarcará todo el frontal y también va a tener dos sensores en esta O sea que va a utilizar tecnología hole punch y este dispositivo en esta ocasión no va a tener la cámara tipo pop-up como vimos en el Redmi K20 Y en la parte de atrás de este teléfono vamos a poder encontrar una cámara cuádruple Entrando en detalles técnicos de este dispositivo la pantalla va a contar con tecnología LCD y va a ser de 6,6 pulgadas Y en cuanto a su resolución hasta ahora se conoce que será de 1080 x 2340 píxeles y va a tener una tasa de refresco de 120 Hz En cuanto al tema de los internos hasta ahora se conoce que este dispositivo contaría con el Snapdragon 730 para su versión con 4G Y ya para la versión con 5G este teléfono incorporaría el chip Mediatek Dimensity 1000 Que es un nuevo chip que acaba de lanzar Mediatek y es un chip bastante económico Y entrando en el tema de las cámaras este teléfono como les dije anteriormente contaría con 4 sensores El sensor principal sería de 60 megapíxeles Luego encontraríamos un sensor gran angular de 13 megapíxeles Un telefoto de 8 megapíxeles y por último un sensor de profundidad de 2 megapíxeles Y en cuanto a la cámara frontal como les dije encontraríamos dos sensores Un sensor principal de 32 megapíxeles y el secundario sería un sensor de profundidad o TOF En cuanto al tema de la batería si que me gustó bastante esta filtración Y es que sería de 5000 mAh y contaría con carga rápida de 27W Además este dispositivo vendría stock con Android 10 bajo la capa de personalización de Xiaomi que es MIUI 11 Hasta ahora no se conoce nada sobre el precio de este dispositivo y su versión 5G Así que será cuestión de esperar al día del lanzamiento de este Que como les dije será este 10 de Diciembre Y bueno gente esto es todo lo que se conoce hasta ahora sobre el Redmi K30 o MI10T Me gustaría que comenten aquí debajo que opinan ustedes sobre estas filtraciones Y también que recuerden dejar su like, compartir y suscribirse en este gran canal Ya que diariamente estamos compartiendo videos sobre tecnología Así que nos vemos en una próxima